¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, aquí os traigo una pequeña actualización para confirmaros que Bungie ya ha resuelto el horror que nos prohibía entrar en pruebas de Osiris. Han tardado apenas una hora en resolverlo, no está mal, no tendría que haber ese tipo de errores para empezar, sobre todo después de 8 años, pero ahí está. Podéis entrar al juego y darle caña a pruebas de Osiris. Ahora, en cuanto al mapa y en cuanto a las recompensas. El mapa de pruebas de Osiris es Éxodo Azul, uno de los favoritos de la comunidad en general, desde Destiny 1 que se juega a pruebas de Osiris ahí. Y en cuanto a las recompensas, os lo voy a mostrar rápidamente desde colecciones, se trata del arco de pruebas de Osiris, Capricho del Silbador. Claro que si lo podéis obtener en el faro, obtendréis la versión Adepto Experto, la cual es mucho mejor, le podéis meter mods Adepto Experto y espero que os toque con buenas ventajas, porque si no, ¿pa qué? Si no, ¿pa qué? En fin, suerte en las pruebas de Osiris, suerte. Con las recompensas también, esperemos, no haya ningún otro problema durante el fin de semana y atentos a próximos vídeos. De hecho eso, buen día, mejor fin, suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestros colegas que ya pueden entrar a pruebas de Osiris. Y por cierto, si aún no podéis, tenéis cualquier error, simplemente tenéis que reiniciar el juego, en el caso de que aún no lo hayáis hecho. Compartidlo con los colegas, decidle a vuestra madre, le agradezco bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se vais a verlo. Adiós. 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 Adiós.